¿Qué es el obispo de Yucatán? La misión de cualquier bautizado es ser profeta. Somos profetas, sacerdotes y reyes. Y más la de un pastor. El pastor tiene que decir siempre la verdad para defender a su pueblo. Y no tengo ningún temor de hacerlo, porque yo estoy plenamente seguro de que hay vida eterna. Y siempre creo lo que dice Santa Teresa, tan alta vida espero que muero porque no muero. Si algún día alguien me quita la vida, yo sé que iré con mi Señor y estaré eternamente con Él. No tengo absolutamente miedo, temor de ningún tipo de ataque. Y si llegara a existir, pues me harían un favor. Me mandan más rápido con mi Señor. Bien, desde 1990 a la fecha, 55 sacerdotes han sido asesinados. Y la mayoría de ellos han sido asesinados precisamente por decir la verdad y por oponerse contra la realidad del dominio del crimen organizado. Pero no podemos callarnos, no podemos decir aquí no pasa nada, porque la mayoría lo hace. Entonces el sacerdote que es pastor debe defender a las ovejas de los lobos. Y eso implica riesgo, implica la vida, pues es parte y tenemos conciencia y yo creo que la mayoría también lo acepta. Yo creo que para un obispo no es difícil decir cómo mantener la esperanza. Su Señor es su fortaleza, mi Señor es mi fortaleza y en Él está mi esperanza. Y como dice San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza. Y el Señor nos hace pasar por momentos difíciles, pero Él ya ha ganado la guerra. Con su resurrección ha podido vencer totalmente al mal. Que algunas batallas se pierdan es otra cosa. Entonces mi esperanza está puesta en el Señor y de hecho continuamente estoy diciendo a mi gente, ánimo, ánimo, ánimo. Que con el ánimo de saber que si Dios ha vencido la muerte, nosotros podremos vencer también estas dificultades que se encuentran en el camino. Que somos cristianos, que somos discípulos del Señor Jesús. Ciertamente la dimensión del amor que Él nos pide es tan grande que llega a pedirnos que amemos y oremos por nuestros enemigos. Y eso queda claro dentro de la enseñanza del Evangelio y desde luego que se lo digo y que trato de vivirlo también yo mismo. No es fácil, ciertamente, pero tampoco es imposible. Con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, es factible. Y yo creo que es una de las formas más concretas de poder resurgir, renovar el corazón y el tejido social. Si no hay perdón, no hay renovación. Si no hay perdón, no hay resurrección. Y además, cuando yo pienso en lo que dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, igualmente también a mi corazón viene esa motivación. Hay que perdonarlos porque no saben lo que hacen.